La Secretaría tiene un enorme desafío, que es reconstruir, por un lado, la idea de que la agricultura familiar campesina indígena puede realmente abastecer localmente a nuestro pueblo, de alimento y de alimentos sanos. Porque también otra de las características que se está dando en toda la provincia de Buenos Aires es la forma de producción, que es la forma de producción agroecológica. En este tiempo, bueno, ustedes sabrán que hace poco presentamos una ley de fomento a la agroecología, porque también creemos que hay que animarse a pensar nuevos paradigmas productivos. Como bien decís vos, estamos en una zona donde quizás la producción de commodities es una de las características principales. Pero nosotros tenemos que pensar, o el rol de la agricultura familiar, es abastecer de alimentos a nuestro pueblo. Entonces ahí, obviamente, que tenemos que formalizar mucho nuestro sector, tenemos que trabajar fuertemente en generar este esquema de unidades productivas, que son unidades productivas colectivas, porque es la manera que vamos a poder generar la cantidad y la calidad de alimento que necesitamos para abastecer, vuelvo a decir, localmente a nuestras comunidades. Sí, el análisis que hacemos es que lo que consumimos muchas veces viaja a 300 kilómetros, y la realidad es que hay disponibilidad de tierra y debería haber capacidad para producirlo aquí, lo cual sería una soberanía alimentaria para el distrito. Así que en esa línea estamos trabajando muy fuertemente, a eso hemos tomado algunas decisiones en cuanto a ordenanza, hemos limitado la zona de agroquímicos para otro tipo de producciones, eso ha generado parcelas más chicas pegadas hasta el casco urbano de las localidades, y bueno, también predios y demás que queremos contemplar y poner a producir. Nuestro objetivo es ese, poder intentar producir algo de lo que comemos, porque es lógico que las condiciones y la ubicación y la zona geográfica y el clima a lo mejor impiden generar algún tipo de producto, pero otros sí creemos que lo podemos producir aquí, y bueno, por eso ese es el objetivo mayor, producir en nuestro distrito, tratar de generar empleo, y además tener esta posibilidad hasta de bajar los costos en una góndola, o a través de la economía informal, con iniciativas productivas en el distrito, hemos tomado la decisión de empezar a generar proyectos productivos en el distrito, con distintos frentes, en algunos casos poniendo a disposición tierra municipal, para emprendimiento, para movimientos sociales, para distintas actividades, y en otras con proyectos propios municipales de producción. Bueno, la realidad actual es que el precio que están pagando, ya sea la muzarella, la masa para muzarella o la leche, es muy baja, un precio que no es justo para ellos, así que lo que estamos pensando es traer en una ensachetadora, que es una máquina, que le compraríamos a los pequeños tamberos la leche, y la venderíamos ya pausterizada a un precio accesible. Obviamente le pagaríamos a los tamberos un precio más justo para ellos.